Buenos días, espero y se encuentren bien, pues aquí estoy, voy a desayunar este rico postre que les anuncie mucho que hicimos ayer mi mamá y yo, se llama capirotada, es un postre que se hace en cuaresma, y ayer lo hicimos y ahorita hay que seguir comiendo hasta darle fin. Espero, aquí yo cumpliendo, no hice en vivo porque mi mamá andaba sin maquillar y sin arreglar y bueno ya ven como se las gastan las señoras de hoy en día, entonces ahí estoy a su salud, es pan blanco que le llamamos, pan de sal, lleva piloncillo, un dulce de piloncillo, lleva cacahuates, nuez, coco, colación, queso, pasas, así que es una bomba. Gracias y hasta luego.